Creo que me apuré en tomar el diciembre, creo que no era el momento para salirme, que fue por la pandemia, con una mala decisión, pero no, 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 no. Un gran saludo campeones, sean bienvenidos a un nuevo video de noticias. Empezamos hablando sobre el descenso de categoría del equipo de Jackson Poroso en Francia. El stat Troyes descendió de categoría al caer 1-3 ante el PSG, a falta de 4 fechas para que termine el torneo de la primera división francesa. El zaguero ecuatoriano Poroso tuvo una complicada primera temporada en Francia y terminó perdiendo la titularidad. El stat Troyes lleva una racha negativa de 17 encuentros consecutivos sin sumar 3 puntos. En ese lapso lograron 13 derrotas y 4 empates. La última victoria ya bastante lejana fue el 2 de enero de 2023, cuando derrotó al Estrasburgo por 3 goles a 2. Lamentablemente tendrá que jugar en la segunda división de Francia si es que continúa en el Troyes. Se supo que Moisés Caicedo tiene una cláusula para salir del Brighton. Moisés tendría en su nuevo contrato un mecanismo que le puede ayudar a forzar su salida del Brighton. Al igual que McAllister en este mercado de transferencias, el jugador interesa mucho al Arsenal. El Arsenal Informer menciona que Brighton podría perder a Moisés Caicedo por mecanismo en su contrato. El mismo mecanismo que tiene McAllister se aplica para Moisés Caicedo, abriendo potencialmente una ruta de salida para el mediocampista. Cosas se pueden dar finalizando la temporada. Ya tendremos noticias de una posible salida o de una cercanía a ciertos equipos. El Arsenal es el que pisa fuerte hasta el momento. El joven delantero Allen Obando es buscado por equipos de Europa. Es algo que ya se conocía hace algunas semanas atrás, comenzando el sudamericano sub-17. Mientras tanto sigue destacando contra el primer equipo de Barcelona. La sub-19 de Barcelona se enfrentó al primer equipo. Y Obando se mandó una jugada que terminó en gol. Hablemos sobre Michael Estrada porque sabemos que no le está pasando nada bien en el fútbol mexicano. Es muy criticado, no ha marcado y podría dejar Cruz Azul de México. Pero no piensa en un regreso al Ecuador, no está en sus planes. En esta temporada se quedaron fuera de los play-offs. El jugador tampoco seguiría en el equipo para el siguiente torneo. Estrada no tiene pensado regresar a Ecuador, más bien desde su entorno se analiza continuar en México o en los Estados Unidos. Y aunque se pensaba en un regreso a Ecuador al equipo de Emelec, al final terminó siendo un rumor. La dirigencia de Emelec no ha hablado para ficharlo. Hace algunas horas estuvimos hablando sobre los convocados de Ecuador para el Mundial Sub-20. Así que anda, revisa ese video. Muy importante en donde destacamos a algunos jugadores y hablamos de la ausencia de otros. En este caso toca hablar sobre el que va a acompañar al técnico. Al que se va a unir al cuerpo técnico de la selección de Ecuador. Miguel Bravo sabe que para hacer un buen certamen tiene que corregir ciertos detalles con respecto al sudamericano categoría Sub-20. Por eso anunció la incorporación de Diego Martínez a su cuerpo técnico. Recordemos que Martínez dirigió a la tricolor Sub-17 en el sudamericano. Con esto el combinado nacional se prepara para enfrentar a los Estados Unidos, Eslovaquia y Fiji. Su debut será ante los norteamericanos el próximo sábado 20 de mayo en el Estadio Bicentenario de San Juan. Así que listos para ese encuentro. Recuerden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de la Mini Tree. Gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo. Te dejo el video recomendado en la parte de abajo. Conmigo será hasta una próxima. Bye. Chau.